El objetivo del presente convenio es la colaboración mutua entre la Biblioteca Nacional de Perú, el Gobierno Regional TANJ, la Universidad Nacional Jorge Basar de Roja y el Proyecto Dicentenario, con la finalidad de implementar el Proyecto de Recuperación de la Biblioteca Jorge Basar. Realizando las actividades de diseño, ejecución, asistencia técnica y supervisión en el marco de dicha implementación. La Biblioteca Basar de Proyecto de Recuperación de la Biblioteca Nacional consta de 6.580 libros del maestro Basar, 8.868 revistas y una serie de manuscritos. Estamos precisamente ya muy próximos para hacer la entrega de todo este material. Ya está catalogado, recatalogado, encabonado bajo la suposición de una comisión que lo recibe el doctor Cárdenas, que era el arqueólogo Gordillo, y que hemos seguido ya trabajando. Y aquí es un desimportante para todos y todas. En esta firma es el convenio histórico para revalorizar su memoria documental. Es por ello que yo continúo seguir trabajando con su mérito y continuar esta labor a la universidad, también al gobierno regional, a todas las entidades también, porque nos debemos también a los investigadores y al público general que quiera cuidar nuestra historia. Nos llena de orgullo al poder aportar en la recuperación de la biblioteca de nuestro ilustre patrono, el doctor Jorge Masadre Grom. Contando para ello con el respaldo de tan importantes instituciones que promueven e impulsan el desarrollo en misión de rememorar, conservar, recordar y revalorizar los libros, manuscritos y documentos en general que pertenecieron al evidente historiador de la República.